¡Suscríbete! Bueno, en realidad este delirio es de Lucas, somos cuatro en el equipo Lucas Ledesma hace el 2014 que viaja en bicicleta siguiendo la selección Y ni bien lo conocimos, hasta por el 2019 Surgió medio como un chiste, che, te vamos a acompañar el próximo a Catar Y bueno, acá estamos, acá estamos arriba de la bicicleta Bien, 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 ¿cuándo parten? El primero del mazo salimos ¿Cómo sería la travesía? Contanos Silvio, ¿cómo sería? Ustedes salen de aquí de la Argentina rumbo al otro continente Y de ahí agarran la bicicleta y se van Sí, en realidad acá salimos en avión Salimos en avión, volamos a Sudáfrica Y ahí en Ciudad del Cabo es donde empieza la travesía en la bicicleta Y vamos a pedalear desde Sudáfrica Vamos a pasar a Namibia, Botsuana, Zimbabue, Zambia Malawi, Tanzania, Kenia, Uganda Ahí por una cuestión de algunos conflictos internos que hay en los países Vamos a tener que tomar otro vuelo hasta Egipto En Egipto volvemos a montar las bicis para irnos a Israel, Jordania, Irak, Kuwait, Arabia Saudita Para llegar a Qatar más o menos el 18, 20 de noviembre Pero es una verdadera travesía Pero no solamente por el hecho propiamente dicho de montarse en una bicicleta Le acompañaron amigos, sino los lugares Hay muchos lugares que acabas de dominar O que acabas de mencionar Que tienen graves problemas sociales, económicos, culturales, internos Muy importantes, querido Silvio Bueno, en la planificación de la ruta Justamente tuvimos que tener en cuenta todas esas cosas Porque bueno, cuando fui bajando la ruta Por ejemplo, en un primer instante queríamos meternos en Etiopía Y después, bueno, pasaron cosas Nos enteramos de algunos conflictos que había en Etiopía Y tuvimos que cambiar de ruta Lo mismo pasa con Sudán del Sur y Sudán Eso es lo que nos obliga a tener que tomar un vuelo desde Uganda Para evitar toda esa zona Qué barro, dejan todo atrás ¿A qué se dedican ustedes? ¿Cómo hacen que laburo, Silvio? Bueno, cada uno tiene labores diferentes Seba es realizador audiovisual Y él se va a ocupar de dirigir el documental que vamos a hacer durante el recorrido Lucas es profe de educación física Y saca una licencia sin goce de sueldo para poder viajar Silvio estaba trabajando como agente de viaje en Barcelona Y dejó todo y se vino para sumarse el viaje Y yo estaba viviendo en México Soy escritor Y también dejé todo lo que estaba haciendo Para poder sumarme al proyecto y salir todos juntos desde acá de Corva Acá hay un oyente que dice si van a usar la bicicleta de Eti La que vuela La que vuela, claro La verdad que nos encantaría saber el truco de Eti para poder evitar alguna parte Porque la verdad que las piernas lo van a padecer a este delirio que tenemos Silvio, ¿cuánto dinero cuesta? No me voy a preguntar de dónde han sacado el dinero Porque me imagino han ahorrado, han juntado, han pedido un crédito Papá, mamá, algún tío, qué sé yo El tema es cuánto sale todo esto Es decir, cuánto vas a desembolsar desde el inicio de la travesía Ahora en mayo hasta el final de la misma En comida, ¿qué cálculos hacen? El dinero sale todo de sponsors Sale todo de sponsors Y bueno, hay gente que se enteró del viaje Y quiso colaborar de alguna manera También nos dio una mano Que también siendo sponsor de otra manera Y más o menos tenemos calculado entre los pasajes a Sudáfrica Entre los gastos de visa, alojamiento, comida y demás Más o menos vamos a gastar unos 2.500 dólares cada uno 2.500 dólares cada uno Sí Y está incluida la comida, gastos, alojamiento, todo Y pasa que comida y alojamiento somos muy gasoleros Porque el viaje va a ser en carpa Cocinando al lado de la ruta Pedaleando no gastamos en transporte Entonces, desde ahí abaratamos un montón Hay cosas en las que no podemos abaratar Como son las entradas a los parques nacionales Como son las visas Que te diré que el 95% de los países que vamos a ir Son visas, algunas muy caras Como la de Uganda, que sale 100 dólares del ingreso Entonces, en esas cosas no podemos No podemos ahorrar ni escatimar Porque además de la travesía Queremos estar ahí, queremos disfrutar de los lugares Que estamos atravesando Silvio, y esta es la última y la más importante de todas las preguntas Mucho muy importante esta pregunta Cuatro personas, cuatro masculinos ¿Qué va a pasar con sus parejas? Están casados, tienen novios, tienen novios Tienen algo que queda acá Rezando por ustedes, pobrecita San Espedito Hoy en el día de San Espedito Bueno, cada uno de los cuatro Tiene situaciones sentimentales diferentes Y sí, hay algunas personas que quedarán Rezando a San Espedito Y a Ochoito Gil, a Gilda, el Poto Rodrigo Según las creencias de cada uno Pero bueno, esperamos volver y poder Y poder salir atendiendo nuestros vínculos Pero no tuvieron drama en que se vayan tanto tiempo Encima a cruzar el país ahí en bicicleta por allá Sin problemas Algunos sutiles conflictos en cada uno Pero bueno, el viaje y la libertad es mucho más fuerte Así que nos vamos Nada que no se pueda resolver con un lindo regalo Que le traigas ya Claro, a la vuelta se verá Qué tan grave fue Y el temor de la distancia, de extrañar De los secuaces que quedan acá Viste que... Ay, guarda, son muchos meses Son muchos meses, chicos La verdad es que los cuatro están muy afinos a los viajes Y por ahí el desapeo está bastante entrenado Aparte estamos muy enfocados en el objetivo que tenemos Entonces por ahí todo eso queda en un segundo plano Más allá de que uno obviamente siente extraña Extraña casa, la familia, las costumbres, los amigos Pero bueno, hay un objetivo mayor que va más allá de todo eso Bueno, los noto muy incentivados Con mucha energía Sí, están con muchas ganas De ir, de viajar Con esa energía van a pedalear Entonces sí, llegan de una Estamos motivadísimos Y por eso también le agradecemos a ustedes el espacio Que nos ayuden a difundir De dar este mensaje Porque de esta manera es donde lagramos la visibilidad Para poder ir con más fuerza Me encantó, está buenísimo Mucha suerte, que tengan un excelente viaje, chicos Felicitaciones Muchísimas gracias, que estén muy bien Chau, chau, felicitaciones, señoras, señores Nuestros amigos, los viajantes Que se van en bicicleta hasta Catar Bicicleta, bicicleta Yéndome al party en la bicicleta Bicicleta, bicicleta Yéndome al party en la bicicleta A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una...